Chicos, por fin lo tenemos, por fin lo podemos ver, el pase para el examen de admisión a la UAE. Tan largo ha sido este proceso, mira, en este video te voy a dar los puntos importantes para tu examen, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Para comenzar, chicos, para tú obtener este hermoso pase, ocupas ingresar a la página de admisiones UAE, te ponen ahí el link, ten en mano la matrícula y contraseña, es todo. Ya ves que una vez que ustedes entran a la plataforma, perdón, aparece lo de la encuesta socioeconómica, lo de recibo de pago, etcétera, etcétera. Hasta en la parte inferior vas a obtener este o vas a poder dar clic ahí de obtener pase de ingreso a examen. Yo te recomiendo imprimirlo ya, si puedes imprimirlo el viernes, el sábado, no te quita mucho tiempo y es muy importante. Entonces hay que tener el examen, el examen, el pase impreso. Ahora, así como lo tienen ahí, ¿no? Yo te recomiendo, mira, llévate uno y si se puede, dos, por si algo ya va a pasar, ¿no? Es vital que lo tengas impreso porque al momento o el día de la aplicación te van a pedir lo siguiente, ¿ok? El pase de ingreso, ¡pau! Impreso. Eso ya lo debes de tener tú. Yo te recomiendo, como te digo, de ya. Credencial, aquí ya lo ponen muy en claro, ¿eh? O es la INE o una credencial oficial de bachillerato. Entonces, ya tiene una mano, no lo he gestado para último, para que cuestionemos estrés extra. Un lápiz, goma, yo lo conozco como borrador y sacapuntos. Un consejo que te doy, yo siempre en los exámenes, chicos, mínimo me llevo dos lápices. Entonces, si quieres tomar mi consejo del profe, llévate tres. Me da flojera, a mí estás sacando punta, ¿no? Yo me llevo, llévate uno para español, uno para módulos y otro para matemáticas, que ahí se te va a acabar. O si no, llévate dos, pero verifica que te sacapuntas, sirva, ¿eh? Porque luego pasa cualquier cosa. Calculadora básica, profe, profe, no sé cuál es la calculadora básica. Mira, aquí me la voy a poner en la cara, dame un segundito para que no tengas duda. Esta de aquí, esta es una calculadora básica. Esta tiene un poquito de funciones, pero sigue siendo básica. Recuerda, tenemos los dígitos, pero no tenemos funciones trigonométricas. Llévate una de estas para el día del examen. O sea, cualquier calculadora, repito, que sea cacahuate, con que puedas hacer sumas y restas y adelante, ¿ok? ¿Ok? Calculadora básica, no se te olvide, no científica, no te riesgues, ¿no? ¿Qué no puedo llevar? Por ejemplo, aquí falto poner, no puedes llevar una calculadora científica. ¿Qué otra cosa no podemos llevar, chicos? Pues no podemos llevar ni celular, ni tabletas, ni audífonos, ni relojes inteligentes, ¿ok? Ningún reloj inteligente va a estar permitido en el examen. Y estas son cosas evidentes, ¿no? Ya se van a poner más estrictos. Chicos, ¿dónde voy a poner mis resultados? La verdad, van a ser muy rápidos, demasiado rápidos. Vamos a poder consultar los resultados, mis hermanos, el domingo 11 de diciembre a partir de las 9. Te voy a ser honesto. Estoy casi seguro que ese día el sitio va a colapsar, ¿ok? Porque van a ser muchos aspirantes. Pues el sitio se va a afunar, pero lo más seguro es que para el lunes 12 lo vas a poder ver de forma tranquila. O espera que publiquen las listas oficiales, ¿ok? Antes de continuar, chicos, te voy a dar un consejo, mira. No es por nada ni estar presumiendo, ¿eh? Porque si es un poquito presumir. Miren, la carrera más demandada en la UAE siempre ha sido médico cirujano, ¿ok? Entonces, mira, aquí te damos un poquito de nuestra experiencia enseñando a distintos alumnos. Porque, por ejemplo, tener un médico es casualidad. O sea, tener dos médicos tal vez. Cinco. Pero mira, aquí tenemos nuestra generación que acaba de pasar. Aquí está más potente, ¿no? De puros médicos, médicos, médicos. Ahorita únicamente estamos poniendo la carrera de médico. En los comentarios te voy a poner un link de todas las carreras que tenemos, ¿no? Con alumnos que han ingresado. ¿Por qué te digo esto? Ahorita vamos a estar dando una última, un último repaso. Yo te digo de todo corazón, aprovecha. Papi, también no les va a fallar. Estos son de nuestros alumnos de alto puntaje de excelencia. Pero lo que te quiero decir es que tenemos conocimiento, ¿ok? En la UAE ya somos expertos. Aprovecha este último especial. La verdad, cualquier duda que tengan, nos puedes contactar en nuestros medios oficiales. Sobre todo en Facebook. En Facebook o en Instagram. Y únete a los grupos de WhatsApp para el último repaso final. Esto es lo que tú debes de llevar para el examen. Y el mayor consejo que un asesor te va a dar es, una vez ya tienes el examen, o mejor dicho, el pase impreso, anota el último día. Por ejemplo, yo voy a hacer dos exámenes, pero uno yo lo tengo en nueve en Pachuca. El ocho, chicos, de diciembre no se estudia. Es el mejor consejo que les voy a dar. Entonces, cualquier duda, nos ponemos en comentarios. Igual les pueden decir en dónde lo van a aplicar. Y a ver si lo hacemos juntos. A ver si estamos en la misma aula. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el último Maratón para la UAE.